KB DJ Tienes que Un paso me voy para siempre Y un paso fuerte Y un paso aquí, adelante Dos pasos nuevos y mirarte Tan lejos pise Dos pasos y ya te pide Tres pasos ya son hacia el este El suelo envuelve Tres pasos creo que no me parece Tres pasos ya sonido 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 Cuatro pasos quiero aguantarte, cuatro pasos ya sé Yo me quedé sin estrellas, yo te quedé sin Cinco pasos y así me perdí, tanto me alejé de mí Cinco pasos y te perdón Cinco pasos y así me perdí, tanto me alejé de mí Cinco pasos y así me perdí, tanto me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Yo me siento en mi vida, y cuando volveré, yo no me quedé con jamás Cinco pasos y así me perdí, tanto me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Cinco pasos y así me perdí, tanto me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí Y cuando volveré, yo no me alejé de mí ¡Gracias! Gracias.